Hola amiguitos y amiguitas del Colegio Salvatierra de nuestro curso Free Kinder. Espero se encuentren muy bien en sus casitas cuidándose del coronavirus. Hoy en la clase número 2 de Entorno Natural, veremos los elementos necesarios para que una planta crezca. El objetivo de la clase entonces es identificar los elementos necesarios para que una planta crezca. Pero antes de proseguir, tengo que contarles que una planta, además de ser una flor muy hermosa, como las que colocamos en nuestra casa para adornar la mesa, también hay plantas como son los árboles, que son los árboles frutales o los árboles que nos sirven para darnos sombra, o también las plantas alimenticias, como en este caso las verduras, la lechuga, el repollo, entre otras, y también otras plantas alimenticias, como son las frutas, manzanas, plátanos, naranjas, frutillas, entre otras. Bueno, como ya nos quedó claro eso, ahora vamos a ver un video que nos va a mostrar y nombrar los elementos necesarios para que una planta crezca. Así que observen muy bien, bien atentos y espero que les guste el video. ¡Me estoy mareando! ¡Uf! ¡Eso estuvo bien! ¿Y ahora qué? Había una vez una pequeña semilla ¡Esa soy yo! Que se escondió bajo la tierra sana y salva. La lluvia cayó y la regó, el sol brilló y le dio calor. Las raíces comenzaron a crecer y ayudaron a la pequeña planta dentro de la semilla a tomar el agua y absorber todo lo bueno que tiene el suelo, como los nutrientes. Pronto, un pequeño retoño comenzó a brotar de la pequeña semilla. ¡Lo estoy logrando! El pequeño brote se asomó por el suelo, extendió sus hojas y alargó su tallo hacia el sol. El pequeño brote se convirtió en un arbolito que creció y creció y creció hasta convertirse en un gran árbol de maple, rodeado de plantas y otros árboles adultos. Y así se volvió parte de la vegetación del bosque. ¿Qué es lo que necesita una planta para volverse grande y fuerte? En el video de la semillita que se convirtió en un árbol, nombraron los elementos necesarios para que crezca una planta, así como el árbol. Ahora, ¿se recuerdan cuáles son los elementos necesarios? Uno que da calor y luz, ¿cuál será? El sol, muy bien. Y otro que moja y la planta se alimenta a través de él por sus raíces, ¿cuál será? El agua, ¿cierto? Y el agua puede ser de la lluvia o del agua potable. Y falta uno, que es el que nos da la tierra por sus nutrientes que tiene. Y ahí están los tres elementos necesarios para que una planta crezca. Ahora, yo les voy a dejar un desafío. Y el desafío consiste en que ustedes, los niños y las niñas, tienen que dibujar. ¿Y qué es lo que van a dibujar? Sobre el objetivo de la clase. Que era conocer, identificar los elementos necesarios para que una planta crezca. ¿Y cuántos nombraron en el video? Eran tres. Ustedes tienen que recordarlos y dibujarlos. En una sola hoja tienen que estar los tres. Y recuerden, sacarle fotografía a la hoja de trabajo. Ustedes dibujan y lo pintan bien hermoso. Y luego sacan una sola fotografía para subirla a la plataforma libre. Claro que esto lo hace un adulto. Antes de despedirme, les voy a dejar una invitación para la próxima clase, que es para el próximo martes. Y esta clase va a ser una clase online, en la cual nos vamos a ver. La vamos a realizar en dos grupos. Un primer grupo va a estar a las cuatro de la tarde, y un segundo grupo a las cuatro y media. Ya, que no se les olvide. Pero de todas maneras, les vamos a mandar un recordatorio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Un experimento, como les dije. Y para eso, necesitamos unos materiales. Que ustedes los tienen que tener para el próximo martes. Que consiste en un vaso transparente, sin nada dentro. Otro vaso, pero en su interior tiene que tener agua. Un puñadito de algodón. Poquito, no mucho. Y algunas semillas, que pueden ser dos o tres del mismo tipo. Ustedes vean qué es lo que hay en su casa. Pueden tener poroto, lenteja, trigo, o otro tipo de semilla para poder realizar el experimento. Pues, ahora me voy a despedir y les dejo un gran abrazo. Que no se les olvide, eso sí, enviar la fotografía de la evidencia de la clase número 2 de Entorno Natural. Que la evidencia es una foto con los tres elementos que ustedes dibujan de lo que necesita una planta para crecer. Y lo pintan muy lindo, como ustedes saben. Me despido, un abrazo, besito. Y la tía Norma también le manda otro abrazo y besito. Nos estamos viendo.